Bienvenidos makers al tercer capítulo de la serie de tutoriales de Raspberry Pi Pico con MicroPython En este vídeo aprenderemos a manejar pulsadores a través de las funciones pulldown y pullup para el control de salidas digitales, sin más comencemos En este primer circuito aprenderemos la función pulldown para encender y apagar el LED a través del pulsador Cada que yo lo presione se va a encender y si dejo de presionar se apaga Pasemos a Tony a programarlo Una vez cargado Tony abrimos un nuevo archivo y comenzamos a programarlo Pasamos a agregar primero las dependencias a través de la librería Machine y también para el tiempo, el cual sería Utime Ahora crearé dos variables, una para el LED indicando el pin donde se encuentra conectado En base a mi circuito este pin es el 17 y este LED va a ser de tipo out, de tipo salida Genero la segunda variable para el pulsador que va a estar conectado según el circuito al GPO número 15 Y este pulsador va a ser de tipo entrada Pero en este caso nosotros no estamos utilizando una resistencia Por lo cual llamamos a la función pulldown La función pulldown nos permite activar una resistencia interna que tiene la Raspberry Pi Pico A través de eso yo puedo trabajar con el pulsador sin necesidad de agregar una resistencia física como tal Y simplemente empleamos la que viene en la placa Para ello ahora vamos a trabajar con el ciclo repetitivo while true Donde debemos hacer la validación Debo verificar si el pulsador está presionado o no Tengo que utilizar un if donde debo preguntar si el pulsador se encuentra presionado Y para ello utilizo la función value Si pulsador.value es igual a 1 significa que el pulsador está presionado Y si está presionado vamos a encender al LED amarillo Mientras se encuentra presionado De lo contrario por else si no está presionado el amarillo se apaga Conectamos la placa y vamos a subir el programa Para ello vengo acá a ejecutar script Y me va a indicar donde deseo guardarlo En este caso lo vamos a guardar en la Raspberry Pi Y como podemos observar aparecen los archivos que habíamos generado en los videos anteriores Videos que pueden verlos acá en la parte superior derecha del capítulo 1 y 2 Y acá vamos a guardarlo con el nombre de pulsador Pulldown.py Y ok Y ya lo tenemos subido el programa Si yo presiono el pulsador el LED se enciende Si dejo de presionar se apaga Vuelvo a presionar se enciende Dejo de presionar se apaga Y si se cumple la condición siempre va a estar prendido Es decir mientras esté presionado Si dejo de presionar se apaga Y me va dando respuestas inmediatas En lo que presiono Y dejo de presionar dicho pulsador En este segundo circuito pasamos a trabajar con la función Pullup A través del pulsador Que se va a encargar de activar dos LEDs Un amarillo y un azul Que se encuentran conectados en los GPOs 17 y 19 Pasemos a Tony a programarlo Vamos a copiar todo el código del primer ejercicio Para eso selecciono con las teclas Control A Para que se marque todito Control C Para copiarlo Control N Para abrir un nuevo archivo Y Control V Donde voy a pegarlo todo el código Y vamos a agregar las variables Del siguiente LED Tengo al amarillo Que está en el número 17 Y al azul Que estaría en el número 19 Igual de tipo salida Tengo al pulsador 2 Que está en el GPO 14 Y su función es de tipo Pullup Paso al while Donde debo validar Pulsador 2 Si es igual a 0 Cuando utilizamos Pullup Trabaja con lógica inversa Es decir que si yo presiono Es igual a 0 Y si dejo de presionar Es igual a 1 Entonces mientras esté presionado Lo que vamos a hacer Es que se enciende el amarillo Mientras el azul Está apagado Durante un intervalo de tiempo De un segundo Para ello llamo a Utime Punto sleep Barra baja ms Y que sea un segundo 1000 milisegundos Encendido Y como va a ser el intercalado Ahora el amarillo se apaga El azul se enciende Igual a la razón de un segundo Y por último Apago al azul Si dejo de presionarlo El azul tiene que apagarse Instantáneamente Y con ello ya tenemos Desarrollado El código para la función Pullup Vamos a subir el programa Voy a ejecutar script Guardo la Raspberry Pi Pico Con el nombre de pulsador Y el tipo Pullup.py La extensión no hay que olvidarlo Ok Se guarda Y ya podemos empezar A ejecutarlo Si presiono el pulsador Se enciende el amarillo Se enciende el azul Hace el intercalado Si dejo de presionarlo Se apaga el azul Voy a volver a presionarlo Se enciende el amarillo Se enciende el azul Se enciende Se apaga Dejo de presionar Se apaga el azul Para este tercer ejercicio Vamos a generar Un juego de luces Utilizando dos pulsadores Cinco leds Donde Vamos a aplicar Todo lo aprendido Hasta el momento Ya hemos trabajado Con la función on Ahora vamos a utilizar Value Y toggle A través De un pulsador Por pull up Y pull down La imagen de estos circuitos Pueden descargarlas A través de nuestro repositorio Link de acceso Que se encuentra En la descripción del video Pasemos a Tony A programarlo Vamos a copiar ahora El código De nuestro último ejercicio Y lo seleccionamos todo Con control a Control c Control n Para abrir un nuevo archivo Control v Para pegarlo Y acá vamos a agregar Las variables restantes Donde Tengo al rojo Que está conectado Al GPO 16 Y es de salida Paso al amarillo Al 17 Tengo un verde Al 18 El azul Que está al 19 Y el naranja Al número 20 En base al pinout De la raspberry Y el circuito De muestra Que teníamos Y voy a tener Dos pulsadores Uno que funciona Como pull up Y el otro Como pull down El pull down Lo tenemos en el primer ejercicio Voy a copiarlo igual Y lo pegamos Pulsador en el GPO 15 De tipo pull down Y pulsador 2 En el GPO 14 De tipo pull up Pasamos ahora A realizar la programación Para el primero Pulsador Punto value Igual a 1 Si yo presiono El primer pulsador Vamos a hacer Que se enciendan Y se apaguen Al mismo tiempo Los 5 leds Durante 500 milisegundos Y vamos a trabajar Ahora acá Con la función Value En vez de on Para cada led Voy a generar Los valores Para cada color Tendría rojo Amarillo Verde Azul Y por último Naranja El intervalo De tiempo 500 milisegundos Y por último Los voy a apagar Entonces voy a borrar El resto Voy a copiar Todas estas líneas De acá arriba Lo pego Y cambio los valores De todos los value A 0 Entonces con eso Va a ser Que mientras yo Lo tenga presionado Se va a encender Se va a apagar Se va a encender Se va a apagar A razón de 500 milisegundos Utilizando la función value Ahora vamos a pasar Al segundo pulsador Para trabajar con toggle Voy a copiar Todo el bloque de código Lo pego Y vamos a hacer aquí Un cambio Ya no es pulsador 1 Sino pulsador 2 Y el pulsador 2 Es de tipo pull up Entonces al revés Y acá vamos a hacer Los cambios De cómo funcionaría Utilizando ahora Toggle Que se vaya encendiendo Cada 200 milisegundos Y se vaya apagando Voy a borrar el resto Y vamos a hacer acá Los cambios Tengo para el rojo Y para cada color Amarillo Verde Azul Y naranja Mientras yo lo presione Va a hacer el cambio Entonces yo presiono Va a hacer el cambio De toggle Que se enciende El rojo Amarillo Verde Azul Naranja A razón de 200 milisegundos Y si vuelvo a presionarlo Va a hacer que se apague Primero el rojo Amarillo Verde Azul Naranja Con eso ya tendríamos Todo el código Lo voy a subir Y lo guardamos En la Raspberry Pi Por ejemplo Cuando nosotros guardamos Un programa Le vamos dando un nombre Pero para poder ejecutarlo Si o si tenemos que Llamar a ese nombre En el caso de las placas Arduino por ejemplo Yo subo el programa Lo desconecto Vuelvo a conectar En otro lugar Y sigue funcionando ¿Cómo se hace eso entonces En la Raspberry Pi? Simplemente Tengo que guardarle Con el nombre Main.py Ok Ya lo tengo guardado Ahora si Va a ir corriendo Y acá está el secreto Que si yo Quiero seguir ejecutando Este programa Acá me indica Que por ejemplo Ya está funcionando No lo voy a parar La depuración Lo desconecto Lo puedo alimentar Con un powerbank Pilas Con otra computadora O lo puedo volver a conectar Y va a seguir funcionando Ya no es necesario Que si o si Tenga que llamar A un archivo Hacemos la prueba Para verificar que funciona Voy a presionar El pulsador Izquierdo Y se enciende Y apaga A razón de 500 milisegundos Mientras lo tenga presionado Si presiono ahora el derecho Va a hacer que se encienda Uno a uno Gracias al toggle Y si vuelvo a presionar Se va a ir apagando Desde el rojo Hasta el naranja A razón de 200 milisegundos Si lo tengo presionado Va a ir encendiendo Y apagando constantemente Es así como funciona A partir de ahora Vamos a ir trabajando De esta forma Para que tú puedas Simplemente Ejecutar el programa Y que vaya funcionando Y así Posteriormente Podamos llegar a desarrollar Algún robot Que sea móvil Si te gustó el video No olvides dejarnos un like Suscríbete Si es que aún no estás suscrito Que eso nos ayudaría bastante Activa la campanita De notificaciones Para estar al tanto Del nuevo material Y compártelo con tus amigos Nos vemos En el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!